Abogados que prestaron sus servicios a la unidad de contratación del ejército y que allí denunciaron actos de contratación que consideran irregulares, dicen que por la reacción de las fuerzas sus carreras están en riesgo. Enrique Tapias. Mabel, cuando sus eventuales empleadores llaman por referencias al ejército, según dicen ellos, este responde descalificándolos, por eso se sienten parte de una lista negra de abogados que creó la fuerza. Abogados que trabajaron en distintas centrales administrativas y contables del ejército le contaron a este noticiero que sus vidas laborales han sido perjudicadas y están siendo perseguidos por la institución después de no prestarse para actos de corrupción en la contratación. Decían a uno que tenía que dar la ficha que favoreciera y que solamente lo cumpliera un oferente, pero de alguna manera como que no se notara tanto. Los afectados coinciden en que la persecución que les hace el ejército es por no cumplir las órdenes de direccionar contratos. Cuando estaba en el Senac se presentaron bastantes procesos donde estaban direccionados. Cuando las personas no se prestaban para ello, pues eran acosados laboralmente y daban a que lo echaran como me pasó a mí. Asegura que además de la persecución laboral, también son presionados en su vida personal. Empiezan las llamadas de mire a ver que si usted habla, que usted tiene familia, que mire a ver que si usted dice algo, pues acuérdese que usted tiene hijos. Los abogados expertos en contratación señalan que denunciar estos hechos en el ejército no funciona. Cuando se hace una investigación de esas, lo que siempre procuran es que esas pruebas no aparezcan, que esas pruebas si están, desaparezcan y que las que están por hacerse no se hagan. Militares y civiles que hablaron con Noticias Uno aseguran que hay una lista negra en el ejército que es compuesta por personal que no se prestó para actividades ilegales. Estoy en una lista negra por haber trabajado en el Senac de aviación del ejército. En el Senac de aviación del ejército tuve múltiples problemas con varios funcionarios, entre esos con el coronel Pongutá, entre esos con el coronel Silva. Pongutá, consultado en relación con contratos del Senac del ejército, declinó nuestra invitación a comentar los hallazgos. Según los abogados denunciantes, estar en la lista negra no les permite conseguir trabajo en ninguna parte. Paso mis hojas de vida, paso la selección, pero me dicen que han llamado a comprobar los antecedentes laborales en la Senac y allá dan malas referencias. Entonces se me han cerrado las puertas laborales. Me ha afectado mi parte laboral, tanto así que pueden llamar y dar malas referencias para la búsqueda de trabajo, prácticamente le arruinan a uno la carrera laboral. Los juristas que hablaron en este noticiero informaron en su momento al ejército sobre las malas prácticas en contratación y hoy están pagando las consecuencias. Hace más de un mes, Noticias Uno consultó insistentemente a la Oficina de Comunicaciones del Ejército para conocer su respuesta a estas denuncias. Hasta el momento no hay respuesta.